¿Cómo se ve la mirada? Y sí, me investigo un poquito de qué se trata el keratocono, o sea, la córnea se te pone en forma de cono, pero vamos a trasladarnos al año 42, en el año 42 no había lentes de contacto, por eso ahí se dice, tendría que estar pegado del ojo, pero en esa época no existía, y claro, como vive en un lugar tan árido, tan lejos del pueblo, entonces peor todavía, y ella de una conformidad impresionante, dijo, bueno, esto es lo que soy, esto es lo que tengo y esto es lo que hay, entonces ella vive su vida así. No, encantado, maravilloso, fue, Rudy es súper profesional, es una persona muy amorosa, es una persona muy cordial, muy, y la palabra es muy leal en el set, es muy leal, y me refiero leal a que está ahí contigo, actuando y te está transmitiendo todo, aunque no sea su emplazamiento, ahí está, ahí te está dando absolutamente todo en ese momento, y está como la energía súper concentrada en la escena, y es algo que se agradece siempre, y también súper agradecido con ella, porque ella tuvo que ver en la parte de producción, junto con Edgar, junto con Haik, junto con Tony Fadel, entonces, bueno, estoy súper agradecido. Hola, yo soy Alfonso Herrera, y quiero invitar a toda la gente y a todos los lectores del Universal, a que no se pierdan el estreno de Venecia, este 25 de septiembre, en todas las salas de este país.